Tenemos un Twitter de la bancada de fuerza popular, sí, de aquellos que han sido elegidos en el Congreso, han puesto un comunicado, no al golpe comunista, dice el comunicado, rechazamos la intentona golpista del gobierno al pretender una disolución del Congreso de la República buscando forzar dos denegatorias consecutivas de confianza a gabinetes ministeriales. Lo dicho por el oficialista Guillermo Bermejo y que ha sido filtrado por medios de comunicación no hace más que ratificar el totalitarismo comunista que pretende perpetuarse en el poder a través de maniobras golpistas. Desde fuerza popular invocamos a las fuerzas democráticas a que enfrentemos cohesionadamente esta amenaza contra nuestra patria. Por eso nosotros decimos que estamos bien lejos de las concertaciones, estamos bien lejos de las buenas relaciones entre los políticos y entre las fuerzas y entre los dos poderes que nos han traído tantos problemas en los últimos años. Pareciera que no se están dando cuenta del problema económico en el que estamos metidos todos los peruanos, de la amenaza en contra de nuestro bienestar económico. Pareciera que ellos no se están dando cuenta, es como si nada estuviese pasando, como si estuviésemos pero terriblemente bien en el tema económico que encima siguen las discusiones y siguen las broncas. Sigue la bronca, si eso no va a acabar luego de cinco años nefastos que tuvimos en nuestro país, cinco años con tres presidentes o cuatro presidentes, dos congresos elegidos mediante votación popular y ahora ojalá que prontamente podamos superar este escenario conflictivo que atravesamos los peruanos.